En primer lugar debemos recoger el equipo de protección individual. Acompáñenme. Para manejar la grúa torre es necesario utilizar unas botas de seguridad con refuerzo a la puntera, unos guantes de nivel 2 y un casco de seguridad. Para recoger su equipo de protección haga clic sobre cada uno de los elementos. ¡Gracias!